Mañana estamos conmemorando los 171 años que pasó la inmortalidad al General San Martín. El acto va a ser, como habitualmente, en la Plaza San Martín, donde está el monumento que lo inmortaliza. Hemos invitado a las banderas de ceremonias relacionadas, por supuesto, al Instituto San Martiniano del Chubut, que tiene sede en Puerto Madryn, el Centro de Residentes Cuyanos, y nos van a acompañar la Asociación Güemesiana, también con dos infernales, con la ropa típica de los gauchos de Güemes, que son quienes combatieron y ayudaron tanto a San Martín. Nos van a acompañar ellos con sus banderas de ceremonias. Nos vamos a encontrar en la plaza a las 9 de la mañana. Después de, por supuesto, las presentaciones de rigor, el himno nacional, palabras, se colocará la ofrenda floral en homenaje a San Martín. Para después, el Centro de Residentes Cuyanos, con el ballet Estampa Cuyana, nos va a ofrecer una cueca. Para finalizar de esa manera el homenaje a San Martín, también se va a homenajear a quien fuera el placero de nuestra plaza San Martín en el siglo pasado, que mucha gente lo recuerda, a Coyi y Gino. También hay una ordenanza que nomina una parte de la plaza con su nombre, así que mañana se va a colocar la placa alusiva y van a estar presentes sus familiares, sus nietos, sus hijos. Pueden acercarse, no hay ningún problema, es al aire libre, siempre manteniendo la distancia, todos con barbijo y bueno, básicamente mantener la distancia.